El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que las autoridades migratorias iniciarán la próxima semana el proceso de deportación de millones de inmigrantes sin papeles. Trump indicó que México está haciendo un muy buen trabajo deteniendo a gente antes de que alcance la frontera estadounidense y anunció que pronto firmará un acuerdo con Guatemala de tercer país seguro. Estados Unidos y México acordaron a principios de mes en Washington que puedan expulsar a su vecino del sur a todos los solicitantes de asilo centroamericanos que crucen la frontera de forma irregular. También les contamos que el Departamento de Estado de los Estados Unidos anunció que no destinará nuevas ayudas a Honduras, Guatemala y El Salvador hasta que no vean un compromiso de sus respectivos gobiernos a reducir la inmigración ilegal a los Estados Unidos. El presidente Donald Trump ya lo advirtió en diciembre. Honduras, Guatemala y El Salvador no están haciendo nada por Estados Unidos más que tomar nuestro dinero, decía en un tuit en el que señalaba que cortarían todas las ayudas a los tres países que, dijo, llevaban años aprovechándose de Washington. Ahora la portavoz del Departamento de Estado, Morgan Ortagus, volvió a referirse a las ayudas destinadas al Triángulo Norte. Dijo que no proveerán de nuevos fondos a programas en esos países hasta que vean que los gobiernos del Triángulo Norte toman acciones concretas para reducir el número de inmigrantes indocumentados que llegan a la frontera de Estados Unidos. Además, señaló que trabajarán con el Congreso para redirigir esos fondos a otras prioridades. Ortagus no dio detalles de las sumas afectadas por esta decisión, tampoco lo hizo la Casa Blanca pese a que le preguntamos. El anuncio llega después de que a finales de marzo el presidente Trump diera la orden de recortar 500 millones anuales en ayuda a Honduras, Guatemala y El Salvador. Bricio Segovia, Voz de América, Washington. Bueno, y autoridades mexicanas capturaron a 791 inmigrantes indocumentados mientras viajaban escondidos en cuatro camiones en una carretera del sureste de México. Esto lo informó el gobierno en uno de los mayores golpes contra el tráfico de personas en los últimos meses. El Instituto Nacional de Migración de México dijo en un comunicado que las detenciones ocurrieron en dos tramos carreteros del estado de Veracruz, gracias a un operativo coordinado con la Policía Federal y la recién creada Guardia Nacional que está resguardando las fronteras. La captura ocurre en momentos en que México intensifica sus esfuerzos para reducir el flujo de inmigrantes hacia la frontera de los Estados Unidos. Ponen sus esfuerzos por reducir el número de inmigrantes indocumentados que llegan a la frontera sur. Estados Unidos busca un tercer país seguro que asuma a sus solicitudes de asilo y también el presidente Donald Trump nombró a un nuevo alto cargo con amplia experiencia en deportaciones. Esto lo informa también Bricio Segovia de La Voz de América. Los esfuerzos de la administración Trump por reducir el flujo de inmigrantes indocumentados en su frontera sur pasan ahora por definir un tercer país seguro. Es decir, una nación que acoja a los solicitantes de asilo que recibe Estados Unidos. El gobierno de México ha reconocido que si en 45 días desde la firma de su acuerdo migratorio con Washington no se ven rebajadas estas cifras, deberá plantearse la posibilidad de ejercer ese papel de país terciario. Sin embargo, según un borrador obtenido por La Voz de América, la Casa Blanca baraja a Guatemala como candidato. Esto coincide con el anuncio del presidente de un nuevo alto cargo que tendrá un papel clave en la ejecución de la política migratoria. Se trata de este hombre, Tom Homan. No es ajeno al servicio de inmigración. De hecho, estuvo al frente de las deportaciones durante la administración Obama y considera entre sus logros haber deportado a cerca de 400.000 inmigrantes. Donald Trump lo nombró director en funciones del servicio de inmigración, un puesto que desempeñó hasta junio del año pasado. Ahora el presidente dice que Homan volverá a la administración como zar de la frontera, sin dejar claro cuál será su cargo. Bricio Segovia, Voz de América, Washington. Unicef advierte que ha crecido el número de niños que cruzan las fronteras de Panamá buscando emigrar. La Unicef ha indicado que hasta el mes de mayo unos 1.649 niños y adolescentes cruzaron la frontera de Panamá por Colombia, sometiéndose a una ruta de selva muy peligrosa por el tapón del Darién, sin vías de comunicación terrestres y peligrosos ríos llenos de serpientes, venenosas, lagartos y otros animales salvajes que ponen en peligro la vida de quienes se atreven a adentrarse en la selva buscando llegar a los Estados Unidos. Según Unicef, la mayoría de niños son padres o son de padres haitianos y cubanos, aunque también hay niños provenientes de Chile, Brasil o Venezuela, además de varios países africanos. Muchos de los niños migrantes que se exponen solos o con sus padres a esta odisea tienen entre 0 y 5 años. Actualmente hay más de 300 niños en la Estación Temporal de Asistencia Humanitaria de Panamá en la localidad indígena La Peñita, esperando por un traslado legal de las autoridades de migración de Panamá para pasarlos a la frontera con Costa Rica para que sigan su trayectoria. Y las autoridades de seguridad de Costa Rica y Panamá inauguraron un centro de intercambio de información policial binacional, el cual intercambiará, por cierto, información para combatir contra el crimen organizado transnacional en la frontera sur. El centro estará ubicado en Paso Canoas, en las instalaciones del Servicio Nacional de Frontera Senafront de Panamá. También tendrá personal destacado de la Policía Profesional de Migración, de la Fuerza Pública y Personal Aduanero de Costa Rica, así como personal de Panamá. Se reactivó la Comisión Bilateral Fronteriza de Seguridad con Bifrón, la cual ejecutará operaciones conjuntas binacionales en materia de seguridad. El centro fue establecido con apoyo de la Unión Europea y el mobiliario y equipo colocado por Panamá. Bueno, y en Panamá, a pocos días de dejar su mandato, un nuevo escándalo podría tejerse sobre el presidente Juan Carlos Varela. Y es que un grupo de diputados opositores podrían pedir en las próximas horas que la justicia investigue al mandatario saliente por extralimitación de funciones. Los parlamentarios consideran que Varela se atribuyó crear una institución mediante un decreto ejecutivo. El caso se registró en el nacimiento del Centro Nacional de Operaciones de Seguridad y Emergencias de Panamá, que viola el artículo 159, numeral 12 de la Constitución Política de la República Panameña, que establece que toda estructura administrativa del Estado debe crearse por medio de una ley de la Asamblea Nacional, ley que nunca se presentó. Ahora, según expertos judiciales consultados por la prensa local panameña, están indicando que el Ejecutivo debió presentar su propuesta de creación de la entidad a la Asamblea Nacional a través de un proyecto de ley y que dicha propuesta debió experimentar los debates requeridos para cumplir con los requisitos establecidos en la Carta Magna. Así que a 13 días de entregar el poder ya a la Asamblea Nacional, no tendrá tiempo de obligar a comparecer como presidente a Juan Carlos Varela, pero sí a nivel civil podría enfrentar cargos judiciales. Amigos, momento de hacer una breve pausa, pero al regreso tenemos más noticias de Centroamérica y el mundo acá en C24.